Más que nada es agradecer a todos los patrocinadores, a las instituciones como Cabildo, Ayuntamiento y demás, las ayudas, la divulgación que le estamos dando en la lucha femenina y esperar que la isla, por ejemplo, este año que no pudo, hay un equipo que no sale, que es el Rosario, que intentar que siga haciendo un poquito más la divulgación y tal para que las chicas se sigan animando y poder tener más competición todavía. Y nada, agradecer, digo, a todos, seguiremos trabajando este año más incluso que el año pasado y lo he dicho, que animemos y ayudemos a la lucha canaria femenina, sobre todo.